Él es lo primero, el primer fruto del cual Dios se agrada y del cual también muchos de los que le van a seguir a Él y van a creer en Él también van a resucitar. Si va conmigo un momentito a Primera de Corintios, recordemos que el Evangelio que es el mensaje central de la palabra de Dios, todo el consejo divino desde el Antiguo al Nuevo Testamento, el Evangelio es el mensaje central y habla precisamente de la muerte, sepultura, resurrección del Señor y habla de que todos aquellos que creen en Él entonces obtienen la gracia de Dios. Podemos leer ahí en Primera de Corintios, entonces capítulo 15, por favor, ahí está una descripción y contenido de esta buena noticia, el Evangelio dice Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Y que fue sepultado y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El Evangelio es la buena noticia, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó, ¿verdad? Él está vivo, Él está con nosotros, y lo más precioso, lo más impactante de esta noticia, hermanos, es de que Él, por gracia, nos acepta, nos recibe. Acuérdese de esto, no es que usted recibió a Cristo, sino que, por la gracia de Dios, usted fue recibido a misericordia. Porque todos vivíamos en otro tiempo, dice, extraviados, ¿no? En ignorancia, en incredulidad, haciendo los deseos de la carne, con los pensamientos, en las cosas vanas, ¿verdad? Pero Cristo nos alcanzó con su gracia, y aquí estamos, hermanos. Entonces, la resurrección significa de que nuestra vida tiene que ser diferente, tiene que ser cambiada, y Él lo hace por su gracia. Entonces, si usted va a vivir una vida santa, si yo voy a vivir una vida santa, tenemos que pedir al Señor que nos dé gracia para ello. Porque ser santo, ser, como le digo, ser diferente, ser una persona sobria, una persona que no se inclina a lo malo, que no sigue a los demás para hacer lo malo, es muy difícil en este tiempo, ¿verdad? Es muy difícil, a veces, rehusarse a no participar en ciertas charlas cuando se habla mal de alguien. Puede ser una autoridad. Hay que reconocerlo, hermanos, cuesta. Y en una de las áreas donde nosotros necesitamos que la vida resucitada de Cristo se refleje es en que guardemos nuestra boca, ¿no es cierto? Guardemos nuestras palabras, porque cuando hay abundancia de palabras, nos falta el pecado. Entonces, ser santos, ser sobrios, ser personas serias, no en el sentido de ser cara, así cara larga, tristones, ¿no? Porque esa no es la idea, pero dice que tenemos que ser serios, tenemos que ser personas que tienen una mentalidad equilibrada, que no se dejan llevar por los nervios, por la ansiedad, que no se descontrolan. Eso es básicamente aquí, ¿no? La enseñanza de ser sobrios, que habla Pedro en su primera carta. Y la imagen de Jesucristo es eso, hermanos. Usted no lo va a ver al Señor en ninguna parte del Evangelio, perdiendo el control, hablando mal para alguien. Reaccionando mal, ¿no? Con malas palabras, con mal genio, irritado. No lo va a ver así al Señor. Contra las personas, ¿no? Sí, él se enojó contra el pecado, es cierto. Pero no se estrelló contra alguien, ¿verdad? Sin darle la oportunidad para que se arrepienta. Incluso, hermanos, cuando usted lee en Mateo 23, y él está hablando duro contra los fariseos, acuérdese de que previo a todo ello, hubo tres años que él les habló con amor. Pero llegado el momento, él les dijo, ustedes no quieren venir a mí para hallar vida eterna. Simplemente ellos estaban duros, estaban cegados a la verdad del Señor, y lo rechazaron, ¿no? Entonces, Cristo ha resucitado, como digo, y tenemos que ser como Él. Otra frase interesante que dice Pedro en su carta es que debemos ser edificados. Como casa espiritual, dice que Cristo es el fundamento, la piedra principal. Nosotros debemos ser edificados, tenemos que crecer espiritualmente. No tenemos que cesar en ese intento constante de ser como el Señor, de ser edificados en nuestra manera de ser. Y es una de las tareas más difíciles, ¿verdad? Ser como Cristo. O a ver, dígame usted, en esta mañana nomás, antes de venir acá o en el camino, su mansedumbre fue puesta a prueba. Su amabilidad fue puesta a prueba. Su rectitud, su humildad fue puesta a prueba. ¿Cierto? Entonces, uno tiene que recordar eso, hermano. Es difícil, lo sé, pero recordar de que nosotros somos llamados a ser como Él. Entonces, el otro aspecto de lo que está hablándonos el texto acá, Romanos 8, 28 y 29, dice, habla del propósito, ¿no es cierto?, de ser como Cristo, porque Él ya cumplió toda la, vamos a decir, todo el plan, toda la tarea que el Señor le asignó hacia la humanidad, hacia la iglesia, ¿verdad? El Señor lo cumplió todo cabalmente. Entonces, tenemos que ser como Él y tenemos que hacer las cosas que Él nos pide. Una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, pareciera que es obvio, pero como buenos cristianos, que somos, ¿verdad?, estamos en Cristo, dice que tenemos que hacer buenas obras. Los que creen, tienen que hacer buenas obras. Y aquí la obra, básicamente, es ser obedientes al Señor, cumplir su palabra, hacer el bien, ¿no es cierto?, hacer el bien a las personas, ayudar al necesitado, predicar el Evangelio, hacer discípulos, llevar fruto. A eso se refiere la palabra cuando dice que debemos ser como el Señor y hacer lo que Él nos pidió. San Juan 15, 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mateo 28, 18 al 20, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? También cuesta, hermanos, cuesta hacer discípulos, ¿no? Porque en el camino, cuando uno está llevando la palabra, entonces hay personas que no creen. Hay personas a las cuales quizás usted les ha estado hablando durante mucho, mucho tiempo, y resulta que cuando usted observa su vida, escucha su charla, ve su forma de reaccionar, qué sé yo, usted no ve cambios, ¿no? y eso puede desanimar y uno dice tanto tiempo que llevo compartiéndoles y y no han aprendido, ¿no? no pareciera que no está pasando algo en sus vidas, pero hermanos, al final, el que hace la obra, ¿quién es? es el Señor, ¿no ve? el Señor alcanzará en su gracia a alguien, ¿no? en su momento para que esta persona se convierta, para que esta persona cambie de vida, haga el bien, aprenda a mejorar su vocabulario, recuerda que incluso nosotros, hermanos, tenemos que ayudar a cambiar, tenemos que cambiar, ser ayudados por el por el Señor, ¿verdad? y también ayudar a cambiar a otras personas. Otra otra cosa importante, hermano, es que para ser como Cristo tenemos que hacer oración, ¿amén? Hacer oración, hacer oración, así dice Santiago, ¿no? que debemos hacer oración, hacer oración, hacer vida devocional, vamos a tocar algunos versículos luego respecto a esto, ¿no? de buscar al Señor a través de las escrituras porque hermanos, la palabra de Dios es la que nos recuerda mucho de nuestra identidad, quiénes somos y nos recuerda también, nos refresca la memoria de qué es lo que debemos hacer en la gracia del Señor, ¿amén? Entonces, es muy difícil hacer el bien, es muy difícil ser como Cristo si uno deja de leer la palabra. Rápidamente estamos ya en la carne, ¿no es cierto? usted deja de leer la palabra y es facilín entrar en la carne. Entonces, tenemos que estar hermanos guardando la palabra del Señor. Ahora, permítame compartir en este segundo punto algunas verdades acerca de de la vida misma, ¿no? Nos cuesta nos cuesta ser realmente como Cristo y hacer lo que Él nos pide si algo está pasando en nuestra vida y ya pasa mucho tiempo. Por ejemplo, algunas personas están en la época de la vejez y eso implica un cambio, ¿verdad? Un cambio. Es difícil llegar, ¿no es cierto? Yo ya estoy por cumplir los 60 años y me doy cuenta, ¿no? Que la zona que tengo es poca, ¿no? Diez años más, si Dios lo permite, pero ya es una época en que uno entra a la vejez, entra a lo que es la la jubilación y con eso vienen muchos cambios en nuestra mentalidad, en nuestro enfoque de la vida y a veces ese proceso es muy difícil. Algunos también pueden estar pasando por una época de enfermedad o seres queridos que se han enfermado, jubilación, rechazo, pérdida, desempleo. Entonces, ahí fácilmente uno se puede estancar, olvidar o rebelarse, ¿verdad? Al propósito de Dios. No permita que eso suceda. No pierda la esencia de quién es usted. ¿Sí? ¿Quién es usted, hermano? Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Es un hijo amado, es un hijo aceptado en Cristo. Fuimos aceptados, dice, en el amado. Entonces, él nos ama. Él sabe hasta dónde hasta dónde incluso podemos aguantar. Eso me recuerda de que Pablo dice en su segunda carta a los corintios, en el capítulo uno, dice de que él pasó por una tribulación tan grande, pero tan grande, que él había perdido la esperanza de salir con vida. y aunque ahí en la carta no dice cuál fue esa tribulación, algunos estudiosos dicen de que probablemente fue el naufragio de Hechos 26, ¿no? Ahí hay un relato del naufragio. imagínense estar en un naufragio, dice que no veían la luz del día, ¿no? Durante dos semanas, algo así, todo era tormentas, nubarrones, al final la embarcación este bueno, se pierde, ¿no? Pero él sale con vida, ¿no? Con otras personas. Entonces, hermanos, algo está pasando en nuestra vida, hay cambios, hay desafíos nuevos. Entonces, hay un proceso, un proceso que brevemente le comparto. Cuando algo malo nos sucede, lo primero que la mente viene es la negación, ¿no ve? La negación. Si usted pierde algo, o sea, dicen, esto no está pasando. ¿Sí? A veces puede ser que perdió, no sé, su moto, digamos, se la robaron. Algo que usted necesita presentar, pero no lo encuentra. Entonces, viene la negación, luego viene la asimilación, usted con el paso de los días lo va asimilando y le sigue doliendo el recuerdo de la pérdida, pero a la vez está asimilando, porque así somos los seres humanos, hemos sido creados con esos mecanismos de defensa para afrontar para afrontar las crisis. Luego viene la adaptación, usted ya empieza a adaptarse a los cambios, es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Con los trabajos. Ya no se habla de trabajo de ocho horas, ¿no? Los que trabajan dicen que ya es open time, te llaman a la hora a la hora que sea, ¿no? Para una reunión, en fin, te tienes que conectar al Zoom, te tienes que conectar al Google Meet, no sé, al Facebook, tu trabajo ahora lo haces desde la computadora, en muchos casos, ¿no? Eres bienaventurado, ¿no? Si estás haciendo eso, ¿no? Sentiste feliz, pero son los cambios, cambios, hermanos, a los cuales uno se va adaptando hasta que llega el momento de aceptarlos totalmente y algunos de nosotros estamos luchando con eso, ¿no ve? De aceptar estos cambios que ha traído la pandemia, cambios de estilo de vida, de trabajo, en fin, cambios en las relaciones sociales, piense usted en sus niños, nosotros, bueno, tengo tres hijos, uno de 30, otro de 26, otro de 20, ellos tuvieron una niñez normal en el sentido de que iban a cumpleaños, jugaban, iban niños a la casa, jugaban pelota, gritaban, ahí, ¿no? se abrazaban, el sudor ahí se pegaba a ellos sin ningún problema y luego entraban a la cocina a tomar su refresco, todo barcino, como decíamos, y se los atendía, pero ahora los niños ya no tienen esa vida, hermanos, porque están aislados, ¿no es cierto? porque hay temor al contagio, entonces, hermanos, tenemos que pasar por ese proceso y ahí es cuando uno dice, Señor, realmente, ¿qué está pasando? ¿no hay un despropósito en esto? ¿qué dice usted? ¿hay despropósito? Amén, ¿no? No es amén, no hay, hermanos, no hay despropósito, Dios sabe lo que está haciendo, mire en Job 1.21, este es un principio general de que todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas obedece a un propósito y quiero animarle a eso, hermanos, en esta Pascua de Resurrección que usted no solamente se adapte, acepte, sino que el punto especial, ¿no?, al que quiero llegar es que usted sea agradecido con el Señor. Ese es el punto culminante, de la negación a la gratitud. Que usted diga, Señor, gracias. Yo estoy pasando por esos procesos también, ¿sí? Entonces, por eso les estoy compartiendo. Vamos a ir ahí a Job, Job, capítulo uno, ahí va a leer esta palabra muy especial en el libro más antiguo de la Biblia. Job, dice, Job, capítulo uno, versículo veintidós, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué hermoso. Así deberíamos ser. Pero no somos como Job. Eso hay que aceptar, hermano, no somos como Job. Usted es Julia, usted es Jorge, yo soy Eric, y cada uno tiene experiencias particulares, ¿verdad? No así tan terribles como las de Job, pero aquello que, en aquello que estamos viviendo, hermanos, quizá en algún momento hemos dicho, no sé dónde me quiere llevar el Señor con esto. pero algo que hay que entender es que, y escúchelo bien, hermanos, Dios no comete desatino, locura, o frivolidad con nosotros. Él no está jugando con nosotros. No es un desatino, no es algo así al azar. No es que el Señor se olvidó de ti. No es algo, aquí la palabra despropósito significa eso, ¿no? Algo que que no apunta a nada, que está así al azar. No, hermano, no es así. Entonces, hay que esperar en Él. ¿Amén? Hay que esperar en Él. Salmo 138, 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. No sé cuándo exactamente para ciertas cosas. A veces, como siervo de Dios, como ministro, tengo propósitos que tienen que ver con la obra del Señor, con servirle, con hacer que la iglesia de allá de Palabra de Vida, EGM, Palabra de Vida, pueda crecer. Pero Dios tiene su propósito, ¿no es cierto? Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 27, 14, dice, espera en el Señor, aguarda en Él y aliéntese tu corazón. Hermano, yo quiero que salga de este lugar alentado, fortalecido, guardando esta palabra. Entonces, ¿qué hacer mientras esperamos, hermanos? Hagamos lo que se espera que debe hacer un cristiano. Haga oración, Santiago 3, 13. Santiago 3, 13, y aquí en esta parte me apuro. Santiago 3, 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga, ¿qué cosa? Haga oración, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Alabanzas. Mire, cosa, algo práctico, ¿no? ¿Usted está afligido? No le eche la culpa a su cónyuge, a sus hijos. ¿Qué va a hacer? Haga oración. Inquese ahí en su cama y busque al Señor. Busque al Señor, hable con Él. Cuéntele de su aflicción. ¿Qué hacer mientras esperamos? Hagamos lectura. Primera de Corintios 4, 13, perdón, Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 4, 13. Mire lo que dice. Aparte de de hacer oración, tenemos que dice acá Primera de Corintios, Primera de Timoteo 4, 13. No sé por qué estoy con Corintios. Primera de Timoteo 4, 13 dice Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sí? Qué hermoso, hermano. ¿De qué de qué se tiene que ocupar un hombre y una mujer de Dios? Lectura, exhortación y enseñanza. Una madre va va a va a leer la palabra a sus hijos, les va a exhortar, les va a enseñar, ¿no ve? Ese es su ministerio. Un hombre de Dios pues hará lo mismo, ¿no? Hará lo mismo con su con su amigo creyente, ¿no? con su hermano en la iglesia, exhortarlo, animarlo. Eso tenemos que hacer. Finalmente, hermanos, algo que que tenemos que hacer mientras esperamos al Señor no son grandes planes, no son grandes proyectos, no son cosas que tienen que ver, hermanos, en esta vida porque esta vida pronto pasa y volamos, dice, ¿no? A veces los seres humanos están, bueno, mayormente allá en el mundo, están en ello, ¿no? Ocupados en grandes proyectos, empresas, cómo ganar dinero, cómo ampliar el negocio, solamente piensan en lo terrenal, dice, ¿no? Ahora usted, claro, amplíe su negocio, pero recuerde recuerde siempre, recuerde siempre, hermanos, que esto es lo primero, su vida interior, su vida espiritual. Hebreos, capítulo 13, versículo 15, dice, versículo 16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sacrificio. Acuérdese, antes en el Antiguo Testamento los israelitas se presentaban al Señor con animales, ¿verdad? Con ovejas, el cordero, ¿no es cierto? Era presentado al sacerdote para ofrecer sacrificio a Dios. esos sacrificios se quemaban, dice, y ese olor era fragante, era una fragancia, dice, para Dios, olor agradable al Señor. Pero, ¿ahora qué es lo que le agrada al Señor para la iglesia, para nosotros? Lo que debemos hacer, hacer el bien, hacer el bien y la ayuda mutua, la ayuda mutua. De esto hay mucho que hablar, hermanos, y ahí la verdad que como iglesia, pues, tenemos que ser entrenados, ¿no es cierto? Entonces, hagamos el bien, hermanos, antes de orar, antes de orar y poco antes de salir de mi casa, estaba pensando cómo cerrar esta enseñanza, ¿no?, del propósito de Dios. Cuando estamos recordando la Pascua de Resurrección, Cristo vive nosotros, tenemos que ser como Él, tenemos que hacer lo que Él nos pide, lo tenemos claro, pero, decía, Señor, ¿cómo terminar esta, esta, esta parte, qué cosa necesitamos como pueblo del Señor? Y se me vino esta cita de Isaías sesenta uno, yo quiero que usted se ponga de pie, la vamos a leer juntos y vamos a orar y que, bueno, el Señor nos envíe, nos envía a casa, nos envía allá afuera, vamos a llegar a nuestra casa, vamos a comenzar una semana, ¿verdad? Pero, hermano, mi oración es que no estemos así como caídos, ¿no?, cabizbajos, desanimados, decaídos, sino que, dice acá, lo leemos juntos, a la voz de tres, un, dos, tres, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, amén, hermano, esto ya es una realidad, esto fue escrito para Israel en esa época, setecientos años antes de Cristo, pero, la gloria del Señor ya está en ti, porque es la gloria de Cristo, ¿no ve? Cristo está en ti, Él es la esperanza de gloria, dice que en cada, en cada creyente está la, la, la gloria de, en la, en la, la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, entonces, hermano, ¿por qué uno va a estar decaído, no? Dice, levántate y resplandece, amén, oramos, Padre celestial, Señor, estamos delante de ti, rogando que tú nos levantes, que tu luz, Señor, sea sobre nosotros, y que cada uno, Señor, con una actitud diferente, con una actitud decidida, Señor, se pueda levantar por encima de, de las adversidades, que pueda cada uno de nosotros, Señor, aceptar, asimilar, aceptar, y tener gratitud, Señor, aún por las pruebas, por aquellas cosas que a veces no llegamos a entender del todo, pero sabemos de que tú las estás usando para un propósito, gracias, Señor, porque Jesucristo, nuestro Señor, ha resucitado, y Él quiere vivir su vida en nosotros con ese poder, Señor, que le resucitó de los muertos, el poder del Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, no podemos hacerlo solos, queremos, Señor, salir de este lugar fortalecidos, renovados en nuestra fe, en nuestra esperanza, y con disposición de ser y hacer lo que tú nos pides, Señor, en el nombre de Jesús, Amén.